No sé si se puede ver, pero aquí ya estoy fuera del hotel, pues, y aquí atrás de mí están varias mezquitas, la verdad yo no sé cuál es la Santa Sofía, porque hay una aquí, y mira, hay otra acá, por aquí atrás de mí, sí, sí la alcanzan a ver. Sí, sí, ahora sí lo veo como un poco diferente, bueno, bueno, sí lo veo diferente como ayer, a comparación de ayer, pero, este, pues, no sé, pues, sí, sí, ahora sí se ve similar a como, a como, este, lo esperaba, pues, y pues, sí, sí se ve muy similar a México. La verdad parece, como paso por una de las calles, y, no, la verdad parece pura, en digo, te muestro esto, que está detrás de mí, y mira, mira, es una belleza arquitectónica, parece como que es de otro planeta, ¿verdad? Algo así, ay, yo creo que sí, esto fue el drenaje, no, pues, hasta en eso, se parece a México, la verdad, se parece mucho, a ver, Pero, sí, aquí, aquí no pasa nada, aquí, pues, todas, cosas, sí, sí, las cosas, pues, ahí, ahí, este, está bien, todo, todo, va bien, normal, tranquilón, y, este, está bien, Está nublado, y, pues, se siente como rechido, pues, porque, pues, no, no sé, no sé si le han pasado a ustedes, ay, pero, así como cuando se pone nublado, que parece que va a llover, como que uno se siente más chido, ¿verdad? Ay, como, como que le da ganas de uno estar en casa, pero, bueno, como a mí es más al contrario, y me da ganas de estar afuera, y, además, el clima está súper bien, óyeme, está súper bien el clima, está como, tal vez, tirándole a fresquecito, pero, no, no está como muy, muy, este, frío, que digamos, Creo que esa es la entrada Pero, sí, este, hay, sí, hay unas partes donde, sí, puede, pues, muy bonito, y otras que, partes que, la verdad, no, para nada Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí me pueden escuchar Pero, sí, esta es la parte europea de, de Turquía Y, pues, sí, está, y, pues, en donde llegué, pues, en el aeropuerto de donde llegué No es el de Lataturk, es el otro Este, y, pues, sí, este, el otro está en la parte asiática, creo que Lataturk está como en la parte europea, o algo así Sí, pues, sí Sí, pues, sí Todos aquí piensan que soy turco hasta que, hasta que, ya, ya ven que no hablo turco Y, pues, sí, me quedo como, ah, caray O me quedo como espantado Y, pues, sí, ya, ya, ya saben que no soy turco Pero, eh No creo que hay muchos que se parecen Y también como que los kurdos, sí Como que los mexicanos sí se parecen, sí Sí, sí, hombre, sí Está, es, es un sueño hecho en realidad La realidad supera a la ficción A la ficción Este, hasta ahorita yo nomás me he encontrado con unos españoles Ah, pero, pues, todos Todos los demás hispanohablantes, quién sabe ¿En dónde están? A ver, dime Pues yo, yo creo que soy el único Bueno, hasta la fecha soy el único, este, de Latinoamérica que he visto Pues más, el único mexicano Eh, este, bueno Ya hoy en día, pues, ya habría Ya pensaría que habría más, pero Sí me sorprendió Pero como que No, no creas que eso Eso me preocupa mucho Es más ¿Sabes qué? Como que De, de, por una parte hasta Hasta quiero estar Eh, tal vez en una pequeña aldea O en un lugar donde, pues No se hable mucho inglés Donde es como que sea muy turco o algo así Y, pues, eh Para, pues, a Para estar más en la cultura Pues, en Y, pues, sí, este Y aprender el idioma más rápido Así, pues, no, no usar tanto el inglés Y, y, sí Y, pues, hay veces cuando uno se siente Cuando está, se mete en situaciones Que uno está bien incómodo Es cuando uno crece Como persona Y, pues, como que uno Alcanza a desarrollar sus habilidades Y todo eso Y, pues, sí En los momentos que uno Que uno, pues Está batallando Y toda la cosa Y todo eso se aprende, pues Eh, este Lo que uno No lo mata No, hombre Ya, ya Ya se me hace que Me voy a perder Mejor me regreso Porque si sigo caminando Ya ni voy a saber A dónde ir Mira, atrás de mí Están unas banderas Algunas banderas Y, pues, sí Este Está la bandera de Turquía Azerbaiyán Este Estados Unidos Rusia Sí, he visto que hay Como muchos Inmigrantes Como turistas O inmigrantes rusos Ven Hay unas niñas Que me saludaron Pero son niñas chiquitas Quien sabe por qué Oh, ha de ser que De Como uno de esos Autobuses escolares Y, pues, ahí Ahí van a la escuela No, hombre Como hay Hay una de las calles Como te digo Esta Se ve como Bonita Pero hay otras Que estaba pasando Y, la verdad Parece Puro ándiro Bueno, parece Como cualquier Pueblo en México Wi-Fi 50 30 Lira Sí, va a estar bien Canico Pasar Por aquí No, bueno Ni tanto Pero Sí Un poquito Lo más ¿Sabes qué? Yo creo que voy a ir A un restaurante Mexicano Y, pues, ahí Pues, no sé Hablar con los locales Y a ver qué Y, pues Ya sabes Como Como así Pues, para que me Den posejos Y, pues, allí Así para Hablar por ellos Con Con la poca Unidad Latina O mexicana Que haya Sí, estos carros Están como más Locos Este No lo dejan Uno pasar Bueno Yo creo que Por aquí No es el Gran Bazar Por aquí No es Quién sabe En dónde Este Pero sí En un pueblo Como te digo Como ya Me imagino Como Que si eres Un extranjero Como quizás Van a ser Como más Como Oh, qué Qué chido Como Ay, pues Vienes de México O algo así O sea Pues Como Cómo es la cosa Y todo eso Y ya Te preguntan Y pues Tú eres Como el primer contacto De alguien Que viene De otro País Iba a decir De otro planeta Pero Pero Tú eres Su primer contacto Y pues ya Como que Un lugar como este Pasan muchos Turistas Inmigrantes Y todo eso Y pues ya Eso no es Como cosa De otro mundo Eso es algo Pues normal Este Aquí en Estambul Pues Habrá como que Sirios Y que habrá Como este Cuáles otros Pues Habrá los Los este Los rusos No sé qué Los Los españoles Los Los ingleses Los alemanes También Pues sí Bueno Ya me voy Y este Pues sí Este Ya fue un placer Estar contigo Pues sí No te digo Sí se ven Como más mexicanos De lo que yo esperaba Como muy Como Bueno Como Tal vez Un Un 40% Un 60% De la población Sí se ven Como bien Mexicanos Y Y Y otra Y los demás Este Se ven Se ven Este mexicanos También Pero Así como Sí Más o menos No tanto Pero sí También mexicanos Se ven Y hay Y hay Otros Que no No se ven Tan mexicanos No se ven Mexicanos Son demasiado Güeritos Este Y Pues sí Sí Así 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 Así